I don't know everybody else In the end Las chichas don't care I don't know everybody else In the end I don't know everybody else No poder pasar Nada especial Una simple chica sin sha'an Te veo venir Conozco tu plan Pero te falta naturalidad Actuas No perteneces No Actuas No lo mereces Actuas Pero careces De astucia De gracia No tienes nada original No te registro Fush te vas Fush te vas No estás invitada No te registro Fush te vas Bye bye Nadie te esperaba No te registro Fush te vas Fush te vas No estás invitada No te registro Fush te vas Bye bye Nadie te esperaba No quiero repasar Nada especial Una simple chica sin sha'an Te veo venir Conozco tu plan Pero te falta naturalidad Y sigues ahí Soñando con zen Pero no ves que yo tengo el poder No quieras brillar Por llamar la atención A nadie le interesa tu opinión Actuas No perteneces No Actuas No lo mereces Actuas Pero careces De astucia De gracia No tienes nada original No te registro Fush te vas Fush te vas Fush te vas No estás invitada No te registro Fush te vas Bye bye Nadie te esperaba No te registro Fush te vas Fush te vas No estás invitada No te registro Fush te vas Bye bye Nadie te esperaba No te registro Fush te vas